Las voraces llamas consumieron un centro comercial en Polonia. Milagrosamente, el siniestro no dejó víctimas mortales, pero sí millonarias pérdidas materiales. Un enorme incendio se desató en un centro comercial con unos 1,400 establecimientos en Varsovia, la capital polaca, cuyos comerciantes y clientes son en su mayoría de Vietnam. Las enormes columnas de humo eran el reflejo de la intensidad del siniestro, que devoró en cuestión de horas varios locales. Más del 80% del centro comercial se quemó y el techo se desplomó, según reportó el Departamento de Bomberos. Por ahora, investigan las causas del siniestro. En este incidente, no reportaron heridos, pero muchos de los dueños de los locales sufrieron crisis nerviosa. al ver desaparecer su fuente de sustento. Muchos trataron de entrar corriendo para salvar sus pertenencias, pero fueron impedidos por guardias de seguridad. La Asociación de Empresarios Vietnamitas en Polonia dijo que el incendio causó enormes pérdidas financieras para los comerciantes y que fue una terrible tragedia para miles de mercaderes y sus familias. Victoria Monge para Tele2.